... Herido un trabajador al quedarse atrapado debajo de un tractor... ...ocurría este miércoles en una empresa de la pedanía lorquina de La Hoya. El Consejo de Gobierno destina 1,3 millones de euros... ...para la reconstrucción del barrio lorquino de San Fernando... ...y 2,6 millones para la regeneración urbana de esta zona. Los hoteles de Lorca cuelgan el cartel de completo... ...desde hace más de un mes no queda ni una plaza libre... ...en la Ciudad del Sol para jueves y viernes santo. Y Comarcal Televisión ofrece esta Semana Santa... ...cinco procesiones en directo para toda la comarca del Guadalentín... ...los cuatro desfiles bíblico-pasionales y la procesión de la curia... ...podrán verlos aquí en directo. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de Comarcal Televisión. Este miércoles un hombre resultaba herido grave al quedar atrapado bajo un tractor... ...mientras trabajaba en la pedanía lorquina de La Hoya. Según informaba el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia... ...el accidente tenía lugar a la altura del kilómetro 557... ...de la Nacional 340 entre Lorca y La Hoya. El herido tras ser liberado de debajo del tractor... ...era trasladado en estado grave al Hospital General Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Se trata de un accidente laboral que ocurrió este miércoles... ...en torno a las cuatro menos diez de la tarde. El Consejo de Gobierno aprueba 1,3 millones de euros... ...para reconstruir el barrio lorquino de San Fernando. El Consejo de esta semana ha autorizado la inversión de 1,3 millones de euros... ...para terminar el proceso de reconstrucción de este barrio... ...que era demolido en su totalidad tras los terremotos de mayo de 2011. Esta cuantía se suma a otro pago que ya realizó el Gobierno regional... ...por valor de más de 558.000 euros... ...para la reconstrucción de 232 viviendas del Complejo Inmobiliario de San Fernando... ...al que destinará una inversión total de más de 1.800.000 euros. Además, el Gobierno regional destina otros 2,6 millones de euros... ...a mejorar los espacios urbanos de esta barriada... ...en un proyecto de renovación urbana que incluye la mejora de las redes de suministros... ...la dotación de áreas ajardinadas y de ocio... ...y la aportación de mobiliario urbano... ...por lo que, tras la reconstrucción del barrio... ...la comunidad asumirá la titularidad de 18 viviendas de promoción pública... ...20 plazas de garaje y casi 71 metros cuadrados de superdice comercial... ...atendiendo a su cuota de participación en este barrio. Y la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo... ...contaba más detalles sobre esta importante inversión en el barrio lorquino de San Fernando. La comunidad autónoma sigue participando en la reconstrucción de los inmuebles... ...que sufrieron importantes daños en sus estructuras... ...y supusieron el derribo del grupo de 232 viviendas ubicadas en el barrio... ...entre ellas, algunas que eran propiedad de la comunidad autónoma. Esta cuantía de 1,3 millones de euros se suma a otro pago que ya realizó el Gobierno regional... ...por valor de 558.000 euros para la construcción total del complejo inmobiliario de San Fernando... ...al que se va a destinar una inversión total de 1,8 millones de euros. Además, el Gobierno regional destina otros 2,6 millones de euros... ...a mejorar los espacios urbanos de San Fernando, una actuación que se ejecuta... ...en coordinación con las obras de reconstrucción de los nueve bloques del barrio. El Parque Móvil del Servicio Municipal de Emergencias de Lorca suma un nuevo vehículo... ...dotado con depósito de agua y motobomba para el acceso a zonas difíciles. La nueva adquisición cuenta con tracción 4x4, pero con reducidas dimensiones... ...para garantizar así que pueda llegar hasta donde no lo hacen vehículos pesados de atención ante emergencias. Este vehículo está dotado de un punto de iluminación con LED de última tecnología... ...así como los sistemas de comunicación más avanzados para su integración en la red de emergencias de la región. Lo más destacado es el depósito de agua con capacidad para 600 litros con motobomba... ...para la intervención ante pequeños conatos de incendios forestales que se puedan dar en el municipio lorquino. El Parque Móvil Municipal incluye un total de dos motos, seis vehículos todoterreno... ...un automóvil para transportes internos de voluntarios y una furgoneta de gran tamaño... ...para carga y desplazamiento de materiales, así como otra de traslado de material y personal... ...a la base norte que presta servicio, recordamos, en la pedanía de Zarcía de Ramos. Y el concejal de emergencias del consistorio lorquino, Juan Miguel Bayonas, hablaba esta mañana... ...sobre la importancia del tamaño de este nuevo vehículo. Y otra de las características principales es el tamaño, porque el tamaño de este vehículo... ...nos permite el acceso a sitios donde no se puede llegar con otros vehículos de mayor volumen... ...con camiones de grandes dimensiones, por ejemplo, no podemos llegar a esas calles estrechas... ...y también, al ser un vehículo 4x4, pues nos permite acceder a sitios más abruptos... ...donde otros vehículos, pues no tienen acceso. Por otro lado, bueno, decir que es un vehículo muy versátil, como decía, y ligero... ...que servirá para llegar donde no pueden llegar el resto de los vehículos... ...y se integra dentro del parque móvil de la concejalía... ...que poco a poco vamos renovando dentro de las posibilidades que tenemos. En Lorca se está llevando a cabo una campaña de limpieza viaria. Escupir y arrojar desperdicios tendrá una multa de hasta 30 euros. La empresa municipal de limpieza Limusa pondrá en marcha cada mes... ...una iniciativa encaminada a promover hábitos cívicos beneficiosos. Bajo el lema Patrulla del Suelo, Limusa pretende concienciar... ...sobre la necesidad de mantener limpia la ciudad. No, la iniciativa me parece muy bien, lo único que hay que tener un poco de cuidado... ...con todas estas cosas para ver cómo se va a afrontar. Pues sí, porque se ve de todo. Una lástima porque van los críos por la calle andando, lo van pisando... ...y lo van tocando, lo van cogiendo todo. Creo que será una manera que la gente procure no ensuciar tanto... ...es como una manera de cuidar en nuestra ciudad. Hay que educar a la gente para que no lo tire, ¿no? Un gesto como este puede acarrear una multa de hasta 30 euros. Eso sí, para evitar esto, los lorquinos consideran que hacen falta más papeleras. Si hay que poner esta iniciativa, siempre hay que ayudar al ciudadano a que pueda conseguirlas. Y en algunos sitios es que las ponen muy distanciadas, muy lejos. Si no quieren que tiremos las colillas al suelo, que pongan ceniceros. Y es que para mantener limpias las calles, solo hace falta hacer caso al refrán. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y por eso queremos, con esta iniciativa, de una manera amable, positiva... ...dar a conocer a todos los lorquinos la ordenanza municipal. El principal objetivo de esta campaña es el de inculcar prácticas compatibles... ...con la limpieza urbana de la ciudad, fomentando buenos hábitos. Y es que la limpieza es cosa de todos. El PSOE de Lorca exige al Partido Popular que mantenga su palabra y reconsidere su postura... ...para dar una solución legal, dicen, al poblado de Puntas de Calnegre. Desde la agrupación socialista lamentan que la iniciativa propuesta por su grupo parlamentario... ...para indultar el poblado de Puntas de Calnegre no saliera adelante por el voto en contra del Partido Popular... ...y la abstención de Podemos en el Congreso de los Diputados. Por lo que el PSOE, preocupado por la situación, dicen que viven los vecinos de Calnegre... ...no cejará su empeño y volverá a dar una oportunidad parlamentaria... ...para que el PP rectifique su postura y demuestre si realmente está con los vecinos de Puntas... ...y por salvar el poblado o no. Además, los socialistas lorquinos siguen sin comprender por qué, en base a la actual ley de costas... ...si se indultaron a más de 120.000 viviendas de otros núcleos costeros... ...y se quedaron fuera las escasas 26 viviendas de Puntas de Calnegre. Y la edil socialista Marisol Sánchez Jodar ha explicado que van a volver a presentar esta iniciativa. Vamos a volver a presentar la iniciativa, en los mismos términos, para que tengan la oportunidad de enmendar ese error... ...y que esta iniciativa salga adelante tal y como prometieron. Y, además, vamos a pedir esta misma mañana, a través también del Congreso de los Diputados... ...vamos a pedir los informes relacionados con los 12 poblados que han sido indultados... ...para saber en qué condiciones se indultó a esos 12 poblados. Queremos conocer, conocer en base a qué criterios y en base a qué características y en base a qué circunstancias... ...se otorgó desde el Gobierno de la Nación el indulto a esas 12 poblaciones. Nosotros queremos que nos traten como mínimo igual, ¿verdad? Entendemos que nosotros cumplimos muchos más requisitos de los que se exigen, ¿verdad? En esa ley nueva de costas, pues esos 12 núcleos están acompañados de un simple plano cartográfico... ...es decir, que no hay ningún tipo de criterio. Por favor, que me enseñen a mí dónde están esos informes, ¿eh? Para poder salvar a ese tipo de núcleos del tipo que estoy comentando, ¿verdad? Cualquiera de ellos con menor de 100 años de historia es seguro. Por su parte, Izquierda Unida Verdes condena el voto de los diputados del Partido Popular... ...contra el indulto del poblado de Puntas de Calnegre. Según la concejala de la formación de izquierdas, Gloria Martín, la votación fue planteada... ...en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en ella participaron... ...con su voto negativo dos parlamentarios murcianos del Partido Popular, Teodoro García y Ascensión Carreño. Según Martín, al parecer el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil se ha escudado en un error en la votación... ...ya que en principio la intención de los populares era abstenerse. Para Izquierda Unida, cualquiera de las dos posiciones refleja el nulo peso político del alcalde... ...por no haber impuesto a sus compañeros la posición del Ayuntamiento Lorquino favorable... ...al mantenimiento del poblado. Martín ha pedido a Teodoro García y a Ascensión Carreño que den la cara y ofrezcan una explicación... ...ya que los afectados llevan décadas, dice, luchando por el mantenimiento del poblado. Y el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca ha respondido a las manifestaciones... ...de Partido Socialista e Izquierda Unida Verde sobre el tema del poblado de Puntas de Calnegre... ...asegurando que el alcalde se va a reunir en el Ministerio pertinente para buscar soluciones. El señor alcalde de Lorca ha pedido una reunión, una cita, con la secretaria de Estado de Medio Ambiente... ...del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid para abordar soluciones definitivas acerca del poblado de Puntas de Calnegre. Sí queremos trasladar un mensaje de tranquilidad, de absoluta serenidad en cuanto al estado de la vivienda... ...y que seguimos trabajando en una solución definitiva, un paso más de los tantos que se están dando... ...en los últimos años por preservar ese rico entorno que es el poblado de Puntas de Calnegre. Ciudadanos de Lorca pide el rescate del servicio de suministro de agua... ...tras constratar la Auditoría de Aguas de Lorca y regularidades en su gestión. Este jueves se hacía pública la auditoría solicitada en el año 2016 sobre esta empresa municipal. ...informe que el concejal de Ciudadanos en el consistorio lorquino Antonio Meca califica de demoledor. La formación naranja destaca el fraccionamiento de contratos o la contratación sin control... ...destapados por el informe de los servicios jurídicos municipales. Meca aconseja la tramitación del oportuno expediente de interpretación contractual... ...y en su caso el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Y escuchamos ahora las palabras del concejal Antonio Meca pidiendo ese rescate del servicio del agua. Nosotros ya con este, en base a este informe, lo que pedimos ayer en esta Junta de Portavoces... ...fue el rescate inmediato del servicio de agua potable al Ayuntamiento. No puede seguir la empresa Agua de Lorca ni un minuto más gestionando un bien tan esencial como es el del agua potable. Ni un minuto más. Hay suficientes argumentos para que el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, de forma valiente, recupere el servicio del agua potable. Por su parte, el Ayuntamiento de Lorca ha respondido diciendo que el portavoz de Ciudadanos... ...ha traicionado a la Junta de Portavoces descontextualizando un expediente que todavía dice está inconcluso. El portavoz del Grupo Popular en el consistorio lorquino, Francisco García, respondía esta mañana así... ...a estas declaraciones que hacía el portavoz de la formación naranja, Antonio Meca. El portavoz del Grupo Popular hacía estas declaraciones. Ha traicionado la lealtad, ha traicionado la confianza del resto de la corporación municipal... ...sacando a la luz pública una serie de información inconclusa de una manera sesgada, manipulada y fuera de todo contexto. Esta frustración de la confianza implica para el equipo de gobierno... ...que el señor Meca no es una persona de fiar, no es una persona leal con la institución... ...a la que además le está haciendo un daño irreparable. Y todo por conseguir su minuto de gloria y todo por tener una repercusión en los medios de comunicación. La Asociación para la Atención a Personas con Autismo y Trastornos del Desarrollo de la Región de Murcia... ...que inaugura una nueva sede en la localidad vecina de Puerto Lumbreras. El Ayuntamiento lumbrerense ha cedido una sala de la Escuela Infantil Juan López a la asociación... ...que se ubica junto al Colegio Sagrado Corazón. Esta asociación, sin ánimo de lucro, trabajará para las personas con trastorno del espectro autista... ...siempre con intervenciones y profesionales especializados, defendiendo sus derechos e intereses... ...y trabajando por su normalización. La alcaldesa lumbrerense, María Ángeles Túnez, ha destacado que quieren poner más facilidades... ...a las familias que cuenten con algún miembro con trastorno del espectro autista... ...para que puedan ser atendidos por profesionales sin necesidad de desplazarse a otros municipios. Y de Puerto Lumbreras a Águilas, porque el municipio costero prepara sus playas... ...para recibir a los turistas esta Semana Santa. Desde hace unos días se están llevando a cabo los trabajos de puesta a punto... ...de las playas de la localidad de cara a estas fiestas. Unas actuaciones que se han visto perjudicadas por los temporales sufridos en los últimos días... ...por lo que han tenido que repetir muchos de los trabajos que ya se habían realizado. Según destacaba la edil de empresas prestadoras de servicios, Isabel Fernández. Los trabajos se basan en la limpieza mecánica, aireación de la arena, retirada de las algas secas... ...cribado en la arena para separarla de los residuos hasta aumentar el número de papeleras. El objetivo es que durante estos días de Semana Santa... ...los visitantes puedan disfrutar de la costa aguileña en perfectas condiciones. Nadie quiere perderse los encantos de los desfiles bíblico-pasionales de la Semana Santa de Lorca. Desde hace varias semanas los hoteles de la Ciudad del Sol están completos. Lorca calienta motores para vivir su fiesta más internacional. A una semana de que lleguen los días más fuertes, jueves y viernes santo, los hoteles ya han colgado el cartel de completo. Estamos al 100% ya un mes, desde hace un mes más o menos. Nos reservan a primeros de enero, febrero, ya empieza la gente a reservar. Y hay gente que del año pasado a este ya también deja la reserva hecha. Y bueno, pues el jueves y viernes santo es cuando prácticamente a finales de enero o principios de febrero es cuando ya se hace el completo. Las previsiones apuntan a que visitarán la Ciudad del Sol más de 300.000 personas estos días. Familias procedentes de distintos puntos del país y también turistas internacionales. Y tengo dos grupos que vengan el jueves y el viernes, que son extranjeros y quieren venir para ver todo eso de Semana Santa aquí en Lorca. Pues normalmente el turista es nacional y son familia, normalmente, parejas jóvenes, pero por lo general son familia. La inestabilidad meteorológica amenaza, aunque confían en que todo transcurra con total normalidad. Yo creo que las previsiones del tiempo son muy buenas y tenemos que ser positivos y que vamos a tener una Semana Santa excepcional. Hoteles completos, oficinas de turismo, recibiendo ya visitantes, todo preparado para que comience la Semana Santa de Lorca. El Escuadrón de la Caballería de la Guardia Civil escoltará a la Virgen de los Dolores en la procesión de este Viernes de Dolores. El Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, con sede en el municipio madrileño de Valdemoro, cumplirá con su participación de este viernes en los desfiles bíblico-pasionales de la Semana Santa a la Orquina. Su 12 aniversario, prestando escolta a la imagen de Nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores, titular de la Hermandad de la Oradora Espaso Azul. Los 17 componentes de los grupos de Reserva y Seguridad del Instituto Armado han llegado este jueves a la Ciudad del Sol, siendo recibidos oficialmente por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en el Palacio de Guevara esta tarde. Y seguimos hablando de Semana Santa, porque Comarcal Televisión le ofrece en directo cinco procesiones de la Semana Santa Lorquina. Esta casa retransmitirá en vivo para toda la comarca del Guadalentín cinco de las procesiones de la fiesta más importante de la Ciudad del Sol. La primera será la procesión de la Virgen de los Dolores de este viernes, que podrán ver en directo a partir de las siete y media de la tarde. El sábado de Pasión emitiremos desde las diez menos cuarto de la noche la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad, presidida por la Hermandad de la Curia Paso Negro. El Domingo de Ramos comenzará con la emisión en directo a las diez y cuarto de la solemne misa de conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén del Paso Blanco en Santo Domingo. Y por la tarde la procesión de las palmas de Domingo de Ramos también podrán verla en directo en Comarcal Televisión desde las siete y media de la tarde. Y para acabar, los desfiles bíblico pasionales de jueves y viernes santo también podrán verlos en directo en esta casa, ambos días a las siete y media de la tarde. Así que les esperamos en Comarcal Televisión para disfrutar juntos de la Semana Santa Lorquina. Y momento ahora de conocer la previsión metrológica para mañana. Mañana tendremos cielos poco nubosos tendiendo a nubosos o cubiertos con probabilidad de precipitaciones ocasionales por la tarde. Temperaturas en ascenso generalizado que serán de 19 grados de máxima y 4 de mínima. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes. Y como cada noche nuestra agenda sociocultural nos hace propuestas para los próximos días. Este viernes de Dolores está repleto de actividades en honor de la Virgen de los Dolores en los diferentes municipios del Guadalentín. En Águilas a las 12 del mediodía tendrá lugar la ofrenda floral en la que participa la Asociación de Amigos de las Tradiciones y la agrupación musical Nuestra Señora Virgen de los Dolores en honor a la patrona aguileña. En Puerto Lumbreras este viernes se celebra el primer Viacrucis del Cristo de la Fe por las calles del casco antiguo del municipio lumbrerense a las 10 de la noche. Y en Lorca a las 7 y media de la tarde tendrá lugar el primer gran desfile bíblico pasional que recorrerá la avenida Juan Carlos I presidida por la hermandad de Labrador Espaso Azul encabezada por la Virgen de los Dolores. Y esto es todo por hoy. Les dejamos ahora con toda la información deportiva de la mano de José Ángel Ayala. Recuerden que pueden seguir puntualmente informados también a través de nuestras redes sociales. Buenas noches y que descanse. Buenas noches y que descanse. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jueves 22 de marzo de 2018. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, el Valle del Guadalentín. En primer lugar hablamos de la Liga 1-2-3. Hablamos de segunda división A del Lorca Fútbol Club. El equipo que sigue preparando el partido del próximo domingo 8 de la tarde ante el Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. El equipo de fábrica ha presentado hoy la principal novedad de Dorronsoro, pero que después de varias jornadas sin poder ejercitarse por problemas musculares, esta mañana el guardameta Cantabro sí le hemos visto bajo palos. Dorronsoro que casi con toda seguridad viajará hasta Tenerife para disputar ese partido ante el conjunto canario. El que casi con toda seguridad que no va a viajar será el centrocampista francés Didier Digard, que una vez más esta mañana se ha visto que no ha estado entrenando con el resto de compañeros. Por lo tanto, el francés se quedará en tierras lorquinas. Antonio López y Ape también van a viajar una vez que han sobrepasado, han conseguido estar también en el entrenamiento durante esta jornada. Son las principales novedades del conjunto blanqueazul que espera hacer un buen partido en tierras tinerfeñas y obtener tres puntos. El equipo que se ejercitará mañana de nuevo en el José Miñarro y el sábado a las 12 partirá hacia Tenerife, donde tendrá que estar la noche del sábado y la del domingo regresarán el lunes por la mañana después de jugar el partido ante el club deportivo Tenerife. Un partido que analizaba Fede Vega en rueda de prensa y sobre todo que destacaba del conjunto blanqueazul que su intención es lograr una victoria porque para él el equipo lorquino, por lo que ha mostrado sobre el terreno de juego, debería de tener algún punto más en su casillero. Yo creo que al final este equipo merece mucho o algunos puntos de más de los que tiene porque hubo partidos que fuimos muy superiores y la verdad que no se nos da. Hacemos el gol, nos empatan, nos dan vuelta al partido, pero es como te digo, quizás el equipo necesita o tendría que tener varios puntos más de lo que tenemos ahora. Esa es la última hora del club de fútbol Lorca Fútbol Club. Bajamos un peldaño y hablamos del club de fútbol Lorca Deportiva, el equipo de Mario Simón que esta mañana también ha vuelto a ejercitarse en el Complejo Deportivo de la Torrecilla, donde siguen preparando el partido ante el Marbella del próximo sábado, 5 y media de la tarde, en el Estadio Artes Carrasco. Los de Mario Simón han vuelto al trabajo con la única baja de Urzaiz, que sí que ha estado entrenándose con sus compañeros, pero recuerden que debido a las cinco cartulinas amarillas no podrá jugar el sábado ante el conjunto andaluz. El club de fútbol Lorca Deportiva, que ayer perdía 1-0 ante nuestro Abarán en un partido amistoso jugado en la localidad abaranera. Luis Mi, Hortal, Arcas, Cristeto, Guirao y Endialle fueron algunos de los jugadores del primer equipo, ya que la mayoría de los que estuvieron sobre el terreno de juego fueron chicos del juvenil de la Peña madridista. En total debutaron nueve chicos de la Peña madridista en esa derrota 1-0. El equipo Lorquino seguirá a partir de mañana preparando ese partido ante el Marbella, donde esperan lograr una victoria para salir de la zona baja de la tabla clasificatoria. El objetivo es dar la sorpresa, ofrecer la imagen que ha venido ofreciendo el equipo en partidos anteriores, como es el caso del Murcia, del Cartagena, del Extremadura o del propio Mérida y Recreativo de Huelva. Cristeto, jugador del conjunto blanca azul, analizaba ese partido ante el Marbella. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que por eso lo dice el Marca, la tabla, donde están y bueno, la verdad que tenemos un partido difícil, pero bueno, aquí en casa esperamos sumar los tres puntos. Y en tercera división tenemos que hablar tanto del Águilas como del Lorca Fútbol Club B. El Águilas que este próximo fin de semana se va a medir a los garres. Será el domingo a las 5 de la tarde y los de Gaspar Campillo están a tres puntos del playoff de ascenso. Una victoria para los aguileños les metería de nuevo en la pelea por los cuatro primeros puestos. Por su parte, el Lorca Fútbol Club B, el equipo de Sergio Sánchez, visitará al Muleño. Viajará hasta Mula para medirse al conjunto del altiplano. Un Muleño que se lo puede poner muy complicado al equipo de Sergio Sánchez, que está a cinco puntos del descenso. Ojo con un tropiezo de los blanqueazules, porque se verían en una zona de la tabla clasificatoria bastante complicada. El objetivo tiene que ser la victoria sí o sí. Y cerramos con voleibol el campeonato juvenil que se va a desarrollar durante este fin de semana en el Complejo Deportivo Felipe VI, organizado por la Asociación Deportiva Helio Croca. Se va a desarrollar en una doble jornada, sábado por la mañana y por la tarde, y domingo por la mañana. Los equipos participantes son Helio Croca, Murcia Norte, Boleadores Cieza y Alcazar. El campeonato va a comenzar para el equipo Lorquino a las 10 de la mañana ante Murcia Norte. Y jugará su segundo partido el sábado a las 7 ante Alcazar. En la matinal del domingo cerrará su participación ante Boleadores de Cieza a las 12 de la noche. Esto es lo más destacado que nos deja el fin de semana deportivo. Nosotros lo que les deseamos desde Comarcal Televisión es que pasen un feliz inicio de semana santa. Mañana podrán ver en directo el primero de los cortejos, el primero de los desfiles, la procesión de Viertes de Dolores. Por lo tanto, nosotros regresamos el próximo lunes con mucha más información deportiva aquí en Comarcal Deportes. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Chao.